No, no necesitas un video o un post para que te digan cómo vestirte, cómo peinarte, cómo maquillarte o cómo ser Tumblr, Pinterest, Haesthetic... ¿Qué es eso? Básicamente cómo desarrollar tu propio estilo. Estaba pensando en implementar una dinámica y lo voy a hacer a partir del video de hoy. Y es que en cada video voy a poner tres cuentas de Instagram de ustedes para destacarlas. No sé qué piensen ustedes, cuéntenme en la parte de abajo si les gusta. Y las cuentas que voy a destacar básicamente las estoy eligiendo por las personas que están más activas en mi cuenta de Instagram. Este es mi Instagram, ya saben que en la cajita de descripción pueden encontrar también el link directo. Por cierto, quiero pedirles un favor muy 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 grande y es que revisen que tienen la campanita de notificaciones activadas y si no estás suscrito te invito a que te suscribas de una vez y la actives y vean que tengan todas las notificaciones activas. El domingo pasado subí un video y veo que muchas personas no se están enterando de los videos que estoy subiendo. Entonces, por favor, revisen si tienen la campanita activada. Eso es todo y ahora sí, vamos a empezar. Creo que nos suele llamar la atención lo alternativo porque por alguna razón lo relacionamos con riesgo, con ser seguros. Es como que una persona que tiene este estilo alternativo simplemente no le importa lo que piensen los demás porque simplemente esa persona se siente cómoda como se está vistiendo. Ahora, vamos a hablar de esto. Ser Tumblr, tener estilo Tumblr, tener estilo Pinterest... Siento que eso es todo y nada a la vez. Es una dimensión que todos conocen pero nadie sabe definir. Se trata de ser grunge, de ser pastel god, o ser vintage, o ser bohemio, o no tener nada definido. ¿De qué se trata? La verdad, creo que cada vez que intentamos definir algo con la palabra Tumblr, o Aesthetic, o cualquier cosa relacionada con esto que no son adjetivos, estamos intentando decir que es algo llamativo, que es atractivo visualmente. Y no me refiero a si es feo o bonito, simplemente que logra captar nuestra atención de manera muy rápida. No sé si lo han notado, pero ahora con tantas redes sociales los seres humanos somos demasiado visuales. Así que cualquier cosa que logre captar nuestra mirada y tenernos enfocados en eso, es totalmente importante ahora. Así, de hecho, es como funciona Instagram. Estamos haciendo swipe, scroll, swipe, 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 hasta que vemos un post que llama nuestra atención y fijamos nuestra mirada ahí. Tal vez es porque es una foto muy bonita, o porque es algo que es estético. Si bien es cierto que nunca necesitamos un post o alguien que nos diga cómo hacer las cosas, a veces es bueno tener inspiración. Quiero que tengan en cuenta que el estilo suele reflejar lo que nosotros somos por dentro, por eso es algo que nadie más te puede decir. Así que el primer paso, que creo que es el más importante, es que tú te conozcas, que sepas qué libros te gustan, qué música te gusta, qué películas, qué series sueles ver, con qué te sientes más identificado. Creo que eso es fundamental. Aquí olvidé decirles, ¿han escuchado que las reglas están para romperse? Justo antes de romper una regla, debes conocerla muy bien. Esto mismo pasa con tu cuerpo. Antes de empezar a utilizar otras cosas, debes conocer perfectamente qué tipo de cuerpo tienes y qué le suele favorecer, para así combinar diferentes texturas, patrones y ser un poco más arriesgado. Y de pronto en este momento no nos estamos enfocando tanto en qué ropa vestir, porque el estilo va más allá de todo eso. El estilo puede reflejar tu interior de manera externa. Ahora, vamos a hablar de la seguridad. ¿Por qué las personas que tienen estilo, independientemente de la estética que manejen, siempre se ven seguras? Y es porque lograron encontrar afinidad entre lo que son ellos mismos y entre lo que utilizan. Y no nos estamos refiriendo a ninguna prenda en específico, simplemente son personas que logran fusionar de manera casi perfecta su apariencia con su personalidad. Así que en esto nos vamos a enfocar. Entonces, ¿cómo podemos adquirir seguridad en nosotros mismos? Bueno, esto es algo que obviamente no se logra de la noche a la mañana. Y quiero que tengan en cuenta que todas las personas tenemos conflictos, tenemos a veces pequeñas cosas con las que no nos sentimos tan cómodos con nosotros mismos, pero aún así no es algo que deba apagarnos. ¿Saben eso? O sea, se supone que el estilo debe darnos cierta luz y cierta chispa independientemente de la ropa. Y esto aplica para todo. No solo nos estamos refiriendo a la moda como un estilo, sino cuando tú tienes un estilo para dibujar o cuando tienes un estilo de hacer fotos, hay un montón de conceptos relacionados con el estilo. Tengan en cuenta que todos los seres humanos tenemos complejos y que eso no nos hace ni más ni menos que otro ser humano. En el momento en el que logramos aceptarnos y estar tranquilos con cómo somos, con si somos bajitos, flacos, altos, acuerpados, vamos a lograr identificar las cosas que podemos resaltar de nosotros mismos. Y no me digan que no, todos siempre tenemos algo para resaltar. No te juzgues. Esto también es súper importante porque todas estas cosas, poco a poco, en la medida de que las vamos aplicando en nuestra vida, empiezan a generar cambios. Y el hecho de no juzgarnos es clave para poder adquirir seguridad. Entonces, cada vez que cometas algo con lo que no te sientes satisfecho, simplemente di, ok, me equivoqué, no pasa nada. No fijes tu atención en lo que no te gusta de ti mismo. Créanme que esto no pasa de la noche a la mañana. Así que si empiezan a aplicarlo día tras día, les aseguro que van a adquirir un muy buen hábito. Gran parte de adquirir un estilo en muchas ocasiones va a requerir de nuestro riesgo y nuestro desafío para intentar utilizar cosas nuevas. Pero en este caso, como estamos hablando de nuestro estilo personal, es muy importante que aprendamos a aceptar las críticas. No todo el mundo va a estar de acuerdo con cómo estamos vistiendo, cómo nos estamos peinando, cómo estamos dibujando. Así que simplemente no concentremos nuestra atención en ese tipo de personas o de comentarios que no van a estar de acuerdo con nosotros. La única manera de saber que algo nos queda o no nos queda bien es utilizarlo y ver qué tan cómodos nos sentimos de esa manera. Y lo último que quiero mencionarles respecto a la seguridad es que salgamos de nuestra zona de confort. Siempre al salir de la zona de confort es como entrar a una dimensión desconocida en la que tal vez podemos encontrar muchas cosas que podamos adaptar a nosotros que en otro momento ni siquiera podíamos imaginar. Y en este proceso vamos a encontrar muchas cosas que nos favorecen y muchas cosas que no. Pero la única manera es intentarlo. Por favor, omitan el compararse con otra persona o el estar cerca de personas tóxicas porque les aseguro que gran parte de la seguridad es estar tranquilos y en paz con nosotros mismos. Por cierto, les digo, mi outfit de hoy está bastante, bastante chistoso. Miren, tengo un vestido de estos de cuadritos, pero tengo mis medias para dormir. Aquí les van algunos tips o consejos para que puedas encontrar tu estilo propio. Primero, realizar un mood board. Ustedes no saben, pero esta herramienta es mágica y funciona para todos. El mood board básicamente es hacer un collage y en este caso lo vamos a hacer con todo lo que nos inspire, con todo lo que a nosotros nos parezca atractivo visualmente y que queramos adaptar a nosotros, con lo que nos sintamos identificados. Puede ser música, puede ser una película, pueden ser tonalidades de colores, cualquier cosa que nosotros sintamos que haga parte de nosotros va a ser muy importante y nos va a ayudar bastante el hecho de poder verlo proyectado todo en conjunto en una misma imagen. Y para esto, por favor, concéntrate en ti mismo. Piensa en lo que a ti te inspira y recuerda que como esto es personal, lo que a ti te inspira puede que a otra persona no. Y eso no está mal. No busques encasillarte. Por lo general, cuando hablamos de estilo, pensamos simplemente en No a fuerza debes definirte en algo así para decir ok, debo utilizar solamente estos colores en mis prendas de vestir. Si no lo hago, no voy a tener estilo. Para nada. Enfócate en lo que a ti te gusta o en lo que quisieras empezar a implementar para poder combinar patrones, texturas, colores. No te dé miedo a experimentar. La confianza para poder adquirir un estilo es fundamental. Y ya antes les mencioné algunas cosas que podemos trabajar en nosotros mismos internamente. Pero en este caso, quiero demostrarles de qué manera esto afecta a nuestro estilo. ¿Se han dado cuenta cuando compramos una prenda que puede ser muy bonita, pero que al ponérnosla, la gente nos dice que se nos ve rara? No es la prenda. Es que nosotros estamos proyectando inseguridad porque no nos sentimos cómodos con lo que estamos utilizando. Así que la comodidad y la confianza en nosotros mismos para poder proyectar eso es básico. Por último, inspírate, pero no copies. La mayoría de las veces cuando nos sentimos inspirados por alguien o por algo, tendemos a irnos por el mismo patrón que esa persona suele utilizar. Y esto, igual que todo este video, aplica para todo. Cuando admiramos a un artista, solemos empezar a pintar o dibujar como él. Cuando admiramos a un fotógrafo o el estilo que maneja, solemos empezar a editar las fotos de esa manera. Pero la idea acá es que tú identifiques lo que a ti te gusta, lo que te haga sentir más cómodo y con lo que más logres resaltar lo que tú desees. Así que la inspiración no es intentar copiar o replicar a alguien. Similar al mood board, lo que pueden hacer es un árbol genealógico de lo que a ustedes más les inspire. Por ejemplo, si se sienten atraídos por la moda de los 80, pueden empezar a buscar diferentes celebridades o diferentes personas que solían llevar este tipo de estética. Y así buscar poco a poco en quiénes se inspiraban esas personas. Y se van a ir dando cuenta que no necesariamente tienen que enfocarse en alguien o en algo, sino que pueden tener influencia de muchas partes para poder identificar tu propio estilo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho y sobre todo que les sirva, que me parece un tema bastante, bastante interesante y muy bonito. Ya se los había dicho, así que voy a dejar las cuentas destacadas en esta parte de acá y comentenme en la parte de abajo si les gustaría que siga haciendo esta dinámica. A mí la verdad me parece muy buena. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si es que aún no estás suscrito en este canal. Coméntame en la parte de abajo si te gustó y qué otros videos quisieras ver. Y no siendo más por hoy, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.